que ya sabe inyectar, que ya sabe inyectar. Ok, 7.28 minutos de la mañana. Manuel Silva, ¿qué te parece si abrimos líneas telefónicas, pero a un sector particular de la población joven de Venezuela? Estoy completamente de acuerdo. Porque sé que hay gente que se lanza de única edad, van a abrir llamadas y llama a cualquier persona. Pero necesitamos que nos llame alguien específico menor de 27 años, 25 años, 20 años. Alguien joven, pero alguien joven que tenga alma de boomer. Alguien joven. Estoy completamente de acuerdo. Vamos a abrir líneas del 02-12-201-6010. Y eso que dice Rodri, la edad es muy importante aquí. Sí, aquí la edad se importa. Y lo que queremos es personas jóvenes que tengan esa crianza de papás mayores, crianza con abuelos, o un gusto muy particular por todo lo retro. ¿Por qué? Porque esto es una trivia de preguntas que para, oye, de 30 para arriba va a ser una trivia súper normal y sencilla. Pero lo que queremos ver es qué tan conecta está la gente joven con las referencias viejas. ¿Quién quiere ser boomer? Tenemos a... Hanna. Hanna. Hola. ¿Cómo estás, Hanna? Bien. Hanna. Hanna, ¿cuántos años tienes, Hanna? Dieciocho. Dieciocho años. Ok. ¿Y tú has escuchado a quién quiere ser boomer? Sí. Ok. ¿Y tú te consideras que eres una chama que, oye, tienes bastante como referencias, bagaje cultural? ¿Tienes ahí en tu cerebro varias referencias así como viejitas? Puede que sí. Ok. ¿Fuiste criada por abuela? Sí, medio sí hasta que se fue el país. Ok, ok. Bueno. Que medio sí hasta que se fue el país. Ok. Bueno, Hanna. Vamos a empezar de una con ¿Quieres ser boomer? A ver. ¿Quieres empezar tú, Manuel? Vale, perfecto. Póngame la canción. ¿Sí? Vale, pues. Ok. ¿Y tú lo digo? Listo, ahí viene, ahí viene, ya va. Ok, Hanna. Ok, listo. Completa la canción de Alejandra Guzmán, Hanna. Hacer el amor con otro, no, no, no. Opción A. No se sienten mariposas, no es igual la cosa. Opción B. No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa. Opción C. No es la misma rosa, las estrellas ni tus cosas. Opción D. No bailan las marmotas, tampoco cuentan las gaviotas. Hanna. No es la misma cosa. ¿Y qué dices después? Ah, bueno, no sé. Tú dices que no es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa. Ajá, exacto. ¿Estás segura? Sí. ¿Y por qué no bailan las marmotas y no cantan las gaviotas? Porque no tiene mucho contexto eso. Oye, vale, Hanna es muy inteligente, Manuel. Totalmente. Yo creo que es momento de que Alejandra Guzmán responda. Ahí viene, ahí viene. Las señoras ahorita haciendo ese guiso de allá, que en este momento. Hacer el amor con otro. No, no, no. Ahí viene, Hanna. No es la misma cosa. No hay estrellas de color rosa. Ajá. Punto para Hanna. Hanna, va bien. Esto es para limpiar un sábado en la mañana. Claro. Uf. Qué bella. Hanna, ¿estás lista? Vamos con la siguiente pregunta. Para doblar media. Listo, Hanna. Hanna, ¿estás lista? Sí. Hanna, ¿me escuchas? Hanna. Sí, ahí está. No te escucho, Hanna, dime. Sí, sí. Segunda pregunta para ti, Hanna. ¿Quién es la protagonista de la película Pretty Woman o Mujer Bonita? Opción A, Julia Roberts. Opción B, Donna Summer. Opción C, la primerísima Mirla Castellano. Opción D, Whoopi Wahlberg. Eh, yo creo, creo, creo que es Julia Roberts. ¿Estás segura, Hanna? Julia Roberts Pretty Woman. No, es que no me acuerdo, pero yo creo que sí. ¿Por qué no la primerísima Mirla Castellanos? Porque otra vez no tiene contexto. Pero igual ella es pretty y es muy woman. ¿Sí, hijo? Pero no canta. Hanna, sí canta. Sí canta. No me acuerdo. Pretty Woman. Entonces, Hanna, ¿tú dices que es la opción A? Sí. Pretty Woman. Pues, Hanna, estás en lo correcto otra vez. Muy bien, Hanna. Vas muy boomer. Eres una boomer de las mejores boomers que hemos tenido. Ay, pero qué feo. No, qué bonito. En este, mira, Hanna. No, es horrible porque yo juzgo a mi mamá por eso. No, está bien, está bien. Y eso es totalmente natural. Entonces, esto es una cachetada de realidad, ¿ves? No, pero Hanna. Deja de tratar así tu mamá. Pero esto es un multiverso aparte. Esto es un momento raro en el mundo, Hanna. O sea, está bien. Entendemos que temas de generaciones choquen y que tú digas a tu mamá. Ay, mamá, pero qué boomer eres, ¿vale? Pero en este momento, ¿quién quiere ser boomer? El que es boomer es bueno y la estás partiendo. ¿Entiendes? Esto no se va a repetir. Está bien. Pero en este momento la estás partiendo. El boomerismo que tú tienes en ti te está haciendo brillar, mujer. Tercera pregunta, Hanna. Y ahora no vale mentir y decir la respuesta equivocada a propósito para que no seas tan boomer. Tú ve con la verdad. ¿Cuál era el nombre de pila de Betty la Fea? Bicho, esta no me la cení yo. Opción A. Beatriz Colón Solano. Opción B. Berta Rondón Solano. Opción C. Beatriz Pinzón Solano. Opción D. Belkis La Cuatro Ojos. La opción C. Beatriz Pinzón Solano. Sí. Esa sí la vi con mi mamá. Y en los cortes le decías, ay, mamá, boomer. Porque pasó mi mamá. O sea, cuando la vimos en Netflix, mi mamá ya se la sabía, pues. Entonces me decía todo lo que iba a pasar. Ah, tu mamá te decía spoiler. Siempre. Oye, vale. Señora mamá, ¿cómo se llama tu mamá? Anider. ¿Cómo Anider? Anider. Ah, Anider. Anider nos ha llamado. ¿Anider nos ha llamado? Claro. Sí. Bueno, Anider, no le hagas spoiler a Hanna, vale. Sí. Está bien, pero bueno. Anider, 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 creo que ya la hemos chalequeado cuando tiene nombre medicina y todo. No, y dedicación de Proyecto 1. Anider, Anider, Anider. Anider. Es la misma. Otra noche sin tu amor. ¿Qué viene después? Hanna. Fui sorpresa. Otra noche sin tu amor. Ese día no estaba con ella. Ese día no estaba con ella. Ok. Bueno, Hanna, entonces, Beatriz Pinzón Solano, sin duda alguna, es la respuesta correcta. Totalmente, Rodrigo. Yo creo que ya aquí está claro que ella es una baby boomer, de verdad, verdad, pero para que veas el aprendizaje de la vida, por ello le quisiera hacer la pregunta número cuatro, porque es algo tan vintage y va a recordar tantas cosas y mucho del público hermano de la espuma que vale la pena hacer. Ok. Vale. Perfecto. Lánzamela ahí. A ver, Hanna, ¿para qué se usaba un bolígrafo al grabar canciones en cassette? ¿Qué? Ajá. Opción A para anotar el orden de las canciones, opción B para identificar el lado A y el lado B, opción C para rebobinar el cassette, opción D para transcribir las canciones románticas de Franco De Vita. Para rebobinarlo. Ok. Eres una super boomer, muchacha. Es demasiado y no dudó. ¿Cuántos años tienes tú? Dieciocho. Más treinta, ¿no? No, la verdad y la verdad, no nos mientas. Tú eres mamá de Aníder. Exacto. Eres voz de joven, tienes un pacto con algo. Hanna está en pálida aquí. Ay, Dios mío, me tengo que reabrir. Es bien que le dije boomer a mi mamá. Dime, Hanna, dinos. Les voy a contar algo. ¿Qué pasó? En estos días mi mamá los estaba escuchando y ustedes estaban contando que vieron a alguien recogiendo mata. Ajá. Y yo les voy a dar una explicación porque yo estudio biología en la Simón Bolívar y a veces nos mandan a buscar matas. Entonces uno se ve como un rarito en un monte tomándose fotos con la mata y tiene una explicación. Probablemente eran biólogos. Ya, que Manuel vio a unos jóvenes ahí buscando. ¿Sabes por qué no? Yo estudié en cien... ¿Tú dónde estudias? ¿Tú estudias biología? La Simón. Ok. Sé que no es lo mismo exactamente, pero yo estudié en ciencias en la central. Y nadie tiene esa camioneta que tenía esa gente. La gente iba a curar una culebrilla, mija. Jajaja. Pero para cuando vean gente recogiendo matas, digan, oye, que lástima que los profesores las pongan a hacer eso. Claro, no, pero buena explicación, la verdad, así es posible que ellos... Yo cuando me corren te decía, ¡Hana! ¡Hana, suéltase mal ojillo! Para ver si volteas y eres tú. Pero lo que pasa es que había bolsa automercado para meter las matas. Bueno, es que sí soy. Te lo juro que sí soy porque me han dado que llevar... pero para que vas a recolectar mucho de una misma con una no es suficiente para ponerla en tu en tu broma y decir esta es una para repartirlas en el grupo yo tengo afición especie no se que, no se que cosa ay que pena y te sientes como una cazadora de pokemones cuando hago que mate es horrible mira ahora puedes decirnos como es que se clasifica especie, subespecie, no se que, nombre como es que es la clasificación ay eso es taxonomía este empieza por los reinos que se dividen los cinco reinos después hay uno de esos reinos gobernados por Osmel, verdad de la mata más bella la orquídea, la orquídea es del reino de Osmel bella es dominio, reino filo clase orden, familia género y de último especie y no hay un género que es como como uno de esos órdenes que es que sí, olor y que es las que huele a cujil hay unas que huelen horribles aléjese de esto no es venenosa no es nada sabe rico pero huele a mono de tarea Ana nos vas a poder hacer la clasificación completa de taxonómica del culantro por favor nos avisa llama cuando lo tenga busca culantro y nos hace completo de arriba desde el reino vegetal no sé qué toda la clasificación del culantro y le hace bien no se dijo cilantro se dijo culantro mañana lo llame dale dale eso se echa eso se echa para sopa claro mañana te esperamos Ana para que nos cuentes el culantro Ana eres muy divertida gracias por llamarme y eres sendabú pero oíste ay qué pena señora Ana ay qué feo mira vamos a correr para escuchar algo de música vamos a escuchar bachillerato autor Oscarcito y Andy Paradise género reggaetón tema de talento nacional aquí en hermanos por la mega donde sea entretenimiento directo y sin pagar plan premium